Había una vez una niña que siempre iba a visitar a su abuela al otro lado del bosque. Su madre le hizo una capa roja que la niña nunca se quitaba, por lo que todos la llamaban caperucita roja. Una tarde la madre le pidió que fuera a casa de la abuela para llevarle un pan recién horneado. Caperucita, ve a casa de tu abuela y llévale esta cesta. Y le advirtió, no te apartes del camino ni hables con extraños, puede ser muy peligroso. Caperucita asintió y le contestó a su madre. No te preocupes mamá, tendré cuidado. Tomó la cesta, se despidió y se fue a casa de la abuela. Caperucita, caperucita, ¿a dónde vas tan apurada? Caperucita lo miró y le contestó, a casa de mi abuelita, que está muy enferma. El lobo respondió, ¿y dónde vive tu abuelita? Más allá del bosque, en un claro rodeado de árboles, dijo Caperucita, sin sospechar que el lobo fantaseaba con comérsela. El lobo pensó que era mejor si primero tomaba a la abuelita como aperitivo. Y por ello, mientras acompañaba a Caperucita, le sugirió. ¿Sabes qué haría feliz a tu abuelita? Que le lleves algunas flores del bosque. Caperucita pensó que era buena idea, pero recordó las palabras de su madre. Mi mamá me dijo que no me apartara del camino, dijo Caperucita, a lo que el lobo le contestó. ¿Ves ese camino que está a lo lejos? Es un atajo con el que llegarás más rápido. Caperucita aceptó y se fue por el atajo. El lobo se apresuró y llegó a la casa de la abuela, a la que engañó, haciéndole creer que era su nieta. La encerró en el armario y se metió en la cama a esperar a Caperucita. Al llegar, Caperucita tocó a la puerta y como nadie respondía, decidió entrar. La niña se acercó a la cama y asombrada dijo, Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo, imitando la voz de la abuelita. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Dijo Caperucita, aún sin entender por qué su abuela estaba tan cambiada. Son para oírte mejor, volvió a decir el lobo. ¿Y qué boca tan grande tienes? Son para comerte mejor. Gritó el lobo. En ese momento, un cazador que pasaba por ahí, oyó los gritos de Caperucita. Entró a la cabaña, ahuyentó al lobo feroz y rescató a la niña y a la abuelita. Tras el susto, Caperucita Roja aprendió la lección. No volvió a hacerle caso a extraños y vivió muy feliz visitando a su abuela en el bosque todas las veces que quería. Gracias. 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 Gracias por ver el video